Empresas y entidades de nivel federal de Rusia se movilizaron hoy para paliar las consecuencias del derrame de diésel ocurrido en la central termoeléctrica de Norilsky, ubicada en el círculo polar ártico, que ha causado daños ecológicos que requerirían una década en subsanarse, según el gobierno ruso. El ministro de Emergencias de Rusia sobrevoló este jueves la zona del accidente, junto con una comisión creada para responder a este desastre ecológico, que se produjo el pasado viernes en el derrame de unas 21.000 toneladas de combustible. De acuerdo con Greenpeace, es el primer accidente de tal magnitud en el Ártico y es equiparable al derrame del buque cisterna Exxon Valdés, ocurrido tres décadas atrás, frente a las costas de Alaska. La viceministra de Recursos Naturales y Ecología de Rusia, Elena Ponova, el día de hoy reconoció en una rueda de prensa que la recuperación del medio ambiente en la zona podría tomar al menos 10 años. La situación es muy difícil porque se trata del Ártico, es necesario recogerlo. El diésel derramado, pero no hay dónde, no hay camino, no hay alcancés, no hay almacenes, no se puede quemar porque esto generaría substancias peligrosas para la vida, dijo. Según Rospret Naratsor, la entidad estatal encargada de velar por la naturaleza, 6.000 toneladas de diésel se derramaron sobre la tierra y otras 15.000 toneladas fueron a dar a los ríos. Un destancamiento de 70 rescatistas de diversas regiones rusas han sido enviados al lugar, además de equipamiento especial para la petrolera rusa Gazpromnet, que incluye bombas y máquinas para recoger el petróleo, excavadoras y barredoras de contención flotantes. La operadora de holoductos, Transneft, ha preparado a su vez cinco brigadas de 80 personas y ha proporcionado barreras, recipientes de 10 metros cúbicos, bombas, botes y tiendas de campaña. Además se han trasladado a Nilovsky, 10 sistemas de recolección y almacenamiento de crudo de 16 toneladas, drones y helicópteros monitorean la zona del desastre desde el aire. Todo ello después de que se declarara este miércoles el estado de emergencia federal tras intervenir el presidente ruso y amonestar al gobierno de la región de Krasnoyarks, Alexander Uz, por haberle informado tarde del accidente. La campaña trabaja en las labores de limpieza junto al servicio de rescate marítimo. Aseguró hoy que se podrá recoger el grueso del combustible en los ríos locales en un plazo de 14 días. Mientras continúa la limpieza, la investigación que ha ordenado Putin también prosigue y hoy los investigadores abrieron otro caso penal por actuar con negligencia al informar tardíamente sobre los accidentes. El miércoles ya se abrieron otros tres casos penales por daño a la tierra, violación a las normas de protección medioambiental durante el trabajo y contaminación del agua. Además, fue detenido el jefe del departamento de calderas y turbinas de la termoeléctrica. Un tribunal de Noriruz decretó este jueves prisión preventiva hasta el 31 de julio para este funcionario.